La provincia de Ourense contó con más visitantes y también más pernoctaciones en julio de este año que en el mismo mes del año pasado, según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, se registraron 30.796 viajeros el pasado mes, por 28.670 en el mismo periodo de 2016, mientras que las pernoctaciones fueron 61.328 este año, frente a las 58.990 de julio de 2016. También mejoraron los números en cuanto a turistas extranjeros, ya que se pasó de los 7.522 que pernoctaron en julio de 2016 a los 7.991 que lo hicieron este año. En cuanto a la estancia media durante el pasado mes de julio, se situó en dos días, que es la barrera psicológica que se marca al sector, como indicadora de que el turismo está creciendo.